Nosotros nos anotamos con una canción de Los Ángeles que se llama Tanto Dios, aquí vamos Tanto Dios, vieron mis ojos, que ya no pueden llorar Tanto amor, vi a tus enojos, que a nadie más pude amar Si te vas, no habrá más lágrimas de amor Quedarán mis mentes solas como yo Si otra vez dices adiós Tantas veces me has marchado Y nunca más me da igual Me miras a Dios y a mi corazón no volverás Si te vas, está tranquilo, este es el momento Aún así te puedes marchar En verdad, en verdad, no lo lamento Tanto Dios, vieron mis ojos, que ya no pueden llorar Si te vas, no habrá más lágrimas de amor Quedarán mis penas solas como yo Si otra vez dices adiós Si otra vez dices adiós Hoy te irás Hoy te irás Me dirás a Dios y a mi corazón no volverás No volverás No volverás No volverás Ya loenderás Ya lo perderás Ya no te vuelvas Ya no te vuelvas Ya no te vuelvas Los ángeles negros Gracias.